Esto es el cielo, mi cielo, mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a un lado Me vas a otros cielos y negras, es como las bolivias Venga Me quito, déjame Otra vez que he votado insensada Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mi en tu boca y tu boca Vuelve a caer en tus pechos en tus pies Labios compartidos, labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto mi daño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios No, 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 no No, 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 no